Y vamos ahora a revisar lo que es tendencia en las redes sociales, la popular cantante Meghan Trainor se cayó en mitad de su presentación de Tonight Show con Jimmy Fallon, como bueno imagínate tú, primero vamos a ver las imágenes y después les cuento, ahí está moviendo la muerca, ay ay ay, no le quedó de otra que quedarse en el piso, ¿cómo reaccionarían ustedes? Bueno, obviamente ella se quedó en el piso, aplastada, casi que cayó patas para arriba y el presentador Jimmy, pues se condolió de ella y se cayó al lado. Yo creo que lo mejor de esto es que, bueno no lo mejor, sino que afortunadamente fue al final de la canción, cuando ya no estaba cantando, fue así como el split al final. No, yo no puedo decir algo, que todas las caídas, por más duras que sean y que uno las vea, todas las caídas generan risa. Yo me caigo, me río, veo a alguien que se cae y se ríe, digo no me puedo reír, no me puedo reír, pero es inevitable ver a esta mujer caer. Bueno, aunque hay caídas que son peligrosas como la de Juan Gabriel, cuando se cayó del escenario, que se fue para atrás. Pero uno se ríe, pero a uno le genera risa, la caída genera risa. Y yo también se cayó en una presentación en plena tarima, mi amor, tas, tas, patas para arriba. Y Jennifer Lawrence cuando fue a recibir el Oscar también. Se fue de boca. Pero mira, hay varios factores, están los nervios, obviamente, caminan con tremendos vestidos, con tremendos tacones. Yo creo que lo más importante para asistir a cualquier evento, para hacer un concierto, si eres cantante o para asistir a una alfombra roja, es llevarse, por más bonitos que sean los zapatos incómodos que te puedas poner, llevarte unos zapatos cómodos. Escuchen los tips de la maracucha. En vez de que te veas bonita, si es un vestido largo, se te puede tapar. Pero lo que me sorprende, sí. Naomi Camus también se cayó en un desfile. Muchos modelos, muchas modelos en las grandes pasarelas, se ve como se caen, pero aprenden, se paran como no pasa nada. Sobre todo las mises son como, las mises son expertas en caerse, ¿no? Pero, pero a Madonna no se cayó. Madonna la cayeron, mi amor. La cayeron. La agarraron por la capa en un concierto en el último tour que tuvo. Y la mujer quedó templada. Oye, de hecho, yo creo que, yo creo que a las mises deberían de tener una clase especial para cuando se caen saberse, saberse parar. Ella sí la tiene, sí la tiene. Sí, a mí la profesora de pasarela. Ellas se paran como que, y todo el mundo aplaude como para ayudarlas. Bueno, en varios años consecutivos, creo que fueron dos, la Miss USA se cayó en plena pasarela, pero alegaron que era que el escenario lo hicieron como de vidrio, de espejo y obviamente estaba muy resbaloso, pues. No, pero a mí lo que me sorprende es que ya uno cuando va a varios conciertos y ve a artistas como Beyoncé bailar todo el tiempo, a todas esas artistas que cantan y bailan, ¿cómo no se caen? O sea, es que se deberían caer cada concierto. Si tú te cayeras, ¿qué reacción harías en público, obviamente? En público es que yo de verdad, como soy yo, me quedo ahí, me muero de la risa y no me puedo parar de la misma risa. A mí es que yo cuando me caí de la risa no me deja parar. ¿Tú qué haces, Cristina? No, yo me caí varias ocasiones en el escenario cuando, en esos viejos tiempos que cantaba, y bueno, realmente es seguir la broma. Muy bien, muy bien, muy bien. La mejor parte de cuando se caía. No, 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 el final de los noventas, o sea, no son tan viejos. Muy bien, muy bien. No, 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 es seguir la corriente y seguir con... Es como lo que hizo Meghan Trainor, o sea, se queda ahí, bueno, es que ya me caí, bueno, también no lo tengo que... Y lo mejor que puedo hacer en el animador es acompañarla y seguir animando caído con ella. Lo que pasa es que, claro, no le toca a otra porque pareía a Meghan Trainor, Jimmy no podía con ella. ¿Cómo que estás diciendo, Natalia? ¿Qué estás diciendo? No, pero te voy a decir algo. Yo que tuve una caída aparatosa en un programa en vivo, más de, o sea, cualquier cantidad de gente me estaba viendo en ese momento, y no solamente me caí una vez, sino que cuando fui a colocar el pie para levantarme, me volví a caer. O sea, aquello fue horrible, pero ¿qué mejor tienes que hacer? Seguir, reírse, y lo importante es saberse de levantar y decir, esto es regueloso. Sí, o sea, la gente entiende lo que pasó y bueno, no por eso te van a juzgar. Alguien me está saboteando, esto no fui yo. Lo importante es que no sea una caída aparatosa y que genere algún daño.